Música Esperado, quizás sí, quizás no, pero ocurrió la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Se produjo a la medianoche, a la medianoche del día jueves. La verdad es que nosotros siempre somos protagonistas y decían que el gobernador estaba en un lugar del este mientras el video se difundía. La protesta colectiva, constante, continua en Puerto Rico provocó la renuncia del gobernador. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó todo por la divulgación de un intercambio a través de la red Telegram. Y eso amerita un programa especial aquí en Metrópolis. Se supone que eran mensajes privados, pero de un alto contenido violatorio a todos los derechos de sus pares, de sus adversarios, de sus compañeros de trabajo y compañeras de trabajo. Uno de los que aparentemente participaba en esas incorrecciones, burlas y descalificaciones divulgó el contenido de estos juicios y prejuicios del gobernador donde luce el hombre como misógino, homófobo, racista, clasista. Y la discusión, por eso digo que amerita, amerita un programa especial, es bueno, puedo yo decir todo lo que quiera en una red privada, puedo yo en mi casa, y hay redes, algunas redes sociales que pueden, son la casa, decía un experto el año pasado por aquí que Facebook es la conversación en la sala, Instagram la conversación en el patio o algo así. Entonces, ¿puedo yo decir lo que quiera por las redes? Bueno, posiblemente sí, pero una figura pública como el ex gobernador de Puerto Rico no podía darse ese lujo. La sociedad puertorriqueña se levantó, dijo no a la incorrección, a la descalificación de este hombre. La pregunta que subyace a este triunfo de la población sublevada es si lo mismo hubiera ocurrido si solo le imputan a Rosselló acciones en contra de la ley. Ahora salen algunas imputaciones por prevaricación, pero eso no movió a la población a la calle, movió más a la población a la calle todas las sandeces y las descalificaciones que intercambió el hoy ya renunciante gobernador de Puerto Rico. Una nueva etapa para la isla, una sociedad que recién comienza a despertarse o a desperezarse después del embate de María que dejó la sociedad de verdad deprimida y traumatizada. Hay un ingrediente que no es agradable y es como Donald Trump, que supo tratar muy mal a los boricuas después de María, como Donald Trump se sumó a la protesta del pueblo y dijo, sí, sí, ese gobernador es muy malo y todo el que les rodea también es muy malo, merece irse. Como decimos, la solidaridad para el pueblo puertorriqueño deben sentirse por un lado muy satisfechos y orgullosos, pero ahora espera una etapa distinta porque hay que apelar a las disposiciones constitucionales en Puerto Rico que van a determinar cómo va a ser la sustitución del renunciante gobernador, hijo también de un gobernador puertorriqueño que le dio respaldo a su hijo como es natural y dijo que no había cometido ninguna infracción y había hecho ningún daño. Esa fue una de las noticias estelares de la semana. Vamos a compartir con ustedes, como siempre, Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis y a compartir una actividad que es fundamental para los procesos comiciales, tanto las primarias, que serán el 6 de octubre de este año, como para las elecciones de febrero y de mayo, y fue la juramentación de las 158 juntas electorales que funcionan en todo el territorio nacional. Vamos a compartir con ustedes las incidencias de esa actividad tan importante y que congrega en los 158 municipios, repito, a las personas que fueron discutidas, aceptadas y valoradas por las distintas fuerzas comunitarias, políticas de los distintos municipios donde se hicieron estas actividades para lograr la configuración, la reestructuración de estas juntas electorales vitales para los procesos comiciales que se avicinan. Así que quédense con nosotros en Metrópolis y disfrute de nuestro contenido como siempre. Distinguidos invitados, bienvenidos ciudadanas y ciudadanas que hoy se juramentan como miembros y suplentes de las 158 juntas electorales. Más que motivadoras las palabras de los ministros de la fe, pertinentes en una ocasión tan importante como esta que congrega a los integrantes de las juntas electorales de los 158 municipios, a los 1.428 dominicanos y dominicanas que luego de la juramentación correspondiente serán responsables de conformar 16.501 colegios electorales, organizar el proceso en los municipios desde el principio hasta la proclamación de los candidatos elegidos. Con nacionales que tienen la encomienda de velar y garantizar el desarrollo de un proceso electoral único, histórico, trabajo que nos compromete como institución y nos convierte en protagonistas de la aplicación de una nueva normativa que a pesar de sus contradicciones, aciertos y errores, marca un antes y un después en el quehacer político en la República Dominicana. Impone reglas antes inexistentes a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y establece atribuciones y competencias inéditas a la Junta Central Electoral. Proceso, además, que se inicia con la celebración de las primarias organizadas por la Junta Central Electoral con el estreno del voto automatizado, sistema ideado por el equipo técnico de la Junta Central Electoral, presidido por su director, Miguel Ángel García, y aceptado por la dirigencia de los partidos políticos que se expondrán a esta modalidad para escoger a sus candidatos el día 6 de octubre. Las obligaciones de la Junta Central Electoral son mayores y mayúsculas su incidencia antes, durante y después de cualquier proclama electoral. Hoy, 17 de julio, concluye una jornada iniciada el 17 de abril del 2018 con la decisión del Pleno de notificar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos el proyecto de reglamento que pautó el rumbo de la composición, estructuración y reestructuración de las juntas electorales. Mientras el reglamento era analizado por las organizaciones competentes, aguardábamos expectantes el desenlace legislativo que decidiría el nacimiento de la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y luego el de la Ley 1519 Ley Orgánica de Régimen Electoral. El 9 de agosto del año 2018 fue promulgada la Ley 3318 y el 20 de septiembre fue el inicio formal en la Junta del Distrito Nacional del cronograma para la conformación, estructuración y reestructuración de juntas elaborado por la Dirección Nacional de Elecciones, la Coordinación de Juntas Electorales y la Dirección de Inspectoría. Desde ese día hasta el sábado 1 de diciembre del 2018, cuando concluyó el proceso en San Cristóbal, la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos se empeñó en la realización de una tarea democrática, transparente, con la participación de las delegaciones de los partidos políticos, de las organizaciones municipales de la sociedad civil, de las iglesias. Las actas con los pormenores de esas audiencias fueron conocidas y evaluadas una y otra vez por el Pleno de la Junta Central Electoral. Concluida la primera etapa del proceso, el Pleno decidió publicar en el portal de la Junta el resultado para que el público conociera su contenido y convocar una audiencia pública para que los delegados de partidos, agrupaciones y movimientos políticos ante la Junta Central Electoral expusieran sus observaciones a las propuestas elaboradas en cada municipio y ponderadas por la Comisión. Evidente fue entonces cuánto desconocían los delegados las decisiones tomadas por sus pares en los municipios, los acuerdos, los pactos, las decisiones, fruto de la realidad local de cada organización. Después de la audiencia celebrada el 2 de mayo, hubo reuniones con los delegados para conocer sus objeciones. Los integrantes de la Comisión mostraron las actas que avalaban acuerdos desconocidos para algunos, no valorados para otros. Fue el inicio también de un periodo de desencuentros, imprecisiones, de esa manera tan nuestra de manipular a la opinión pública sin antes indagar motivos, causas, razones que provocan reacciones desaforadas y ajenas a la ley. La Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos realizó una exhaustiva revisión de las impugnaciones presentadas por el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Alianza País, Frente Amplio, Partido Revolucionario Moderno, Partido Revolucionario Dominicano, Partido de la Liberación Dominicana, Opción Democrática, APD, Movimiento Político Alianza por el Rescate de Barahona. Las impugnaciones fueron conocidas el 27 de junio en audiencia convocada para esos fines. Antes de detallar las consecuencias de las impugnaciones evaluadas y analizadas con presteza y con la misma dedicación que pautó cada uno de los encuentros en las comunidades, vale repetir ahora, frente a un público diferente, tal y como hicimos ante los delegados de los partidos políticos, el reconocimiento a cada una de las personas, funcionarios, empleados de la Junta Central Electoral que hicieron posible este trabajo. destacar el respaldo entusiasta del Pleno, el esmero del presidente Julio César Castaños Guzmán, cuya confianza depositada en la comisión y en la coordinación, ha sido compensada con un producto que nos enorgullece y estamos dispuestos a defender y a preservar su esencia a pesar de las incomprensiones e imprecisiones que persiguen el demérito de ese trabajo. Quiero reiterar el reconocimiento y agradecer una vez más el trabajo de cada uno de los integrantes de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos, porque no somos anónimos ni clandestimos, existimos, asumimos, opinamos y discutimos. Ustedes, la mayoría, nos vio trabajar. Vale la mención para el director de Partidos Políticos, Guarino Cruz Echavarría, el director de Inspectoría, Juan Bautista Tavares, el coordinador de Juntas Electorales, Ramón Urbaez Mancebo, el director Nacional de Elecciones, Mario Núñez Valdés, la directora de Recursos Humanos, Ruth Lizardo Ovalles, la secretaria asistente de esta comisión, Emily Félix Matos. Saben que voy a repetir que se trata de un equipo estrella, comprometido con la institución, con la democracia, que apuesta al éxito de los procesos que se avecinan. Merece especial mención la solidaridad y entrega de Juan Bautista Cuevas, miembro suplente de la Junta Central Electoral, activo compañero de travesía, del mismo modo, agradecer la presencia en su natal bonao del miembro suplente José Lino Martínez. Importante destacar el trabajo de inspectores e inspectoras, del personal de las Juntas, de los secretarios y secretarias, aunque algunos, en principio, quizás desconocedores de la función nuestra y de la propia, quizás por un equivocado proceder, producto de otras circunstancias y de extrañas servidumbres, omitieron valiosa información que hubieran evitado dilaciones si a tiempo nos la hubieran ofrecido. Igual reconocimiento para el personal de apoyo, protocolo, comunicación, seguridad, transportación, mayordomía. Aquí nadie se quejó ni titubeó a la hora de asumir el reto. Desde Paraíso hasta Samaná, desde Baitoa hasta Oviedo, Castañuelas, Comendador, Puñal, desde Barahona, Neiva, El Seibo hasta Sosúa, el entusiasmo reinó. Aunque disfrutamos de la hospitalidad proverbial de nuestro pueblo, no se trató de una gira turística. La Junta Central Electoral invirtió enorme cantidad de recursos para el óptimo cumplimiento del cronograma. Ratificamos una vez más que existe un país diferente al que nos muestran cada segundo en algunos espacios de comunicación. En los más alejados rincones del territorio, por cada muchacho que opta por el crimen, hay 10 deportistas, activistas comunitarios, religiosos, emprendedores, artistas. Hay personas que sueñan, que tienen esperanza, abjuran de la violencia, quieren instituciones, contribuyen para que cada día el país sea mejor. Hay maestros, médicos, enfermeras, vendedoras, peluqueras que no empeñan su nombre y pretenden legar a su familia dignidad y a ese país pertenecen ustedes, miembros y suplentes de las juntas electorales. De ahí provienen ustedes. Las impugnaciones presentadas al Pleno, conocidas en la Comisión, además de las renuncias, enfermedades, mudanza a otro país, traslado a otros municipios, permitieron acuerdos parciales y consensos en Baitoa, Bánica, Bocachica, Cabral, Cambita, Castañuelas, Castillo, Cebicos, Constanza, Consuelo, Cotuí, El Cercado, El Factor, El Llano, El Ceibo, Esperanza, Hostos, Fantino, Guayabal, Inver, Jánico, Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Matas de Santa Cruz, Las Terrenas, Las Yayas de Viejama, Los Cacaos, Los Ríos, Maos, Matanzas, Monción, Nagua, Partido, Ramón Santana, Arancho Arriba, Sabana Larga, Sabana Yegua, San Gregorio de Niguas, San José de los Llanos, San Rafael del Yuma, Tenares, Vicente Noble, Villa Altagracia, Villa Bisonó, Villa Jaragua, Villa La Mata, Villa Los Almásicos, Villa Vázquez, en las juntas electorales de Asua, Bajos de Jaina, Baní, Boechío, Bonao, Cayetano Germosén, Dajabón, El Pino, El Valle, Enriquillo, Guananico, Gaspar Hernández, Atomayor, Pimentel, Jarabacoa, Jimabajo, Las Romanas, Las Matas de Farfán, Los Alcarrizos, Nisao, Peralvillo, Postres Río, Puñal, Restauración, San Antonio de Guerra, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, y Yamasá. Es importante destacar que 101 presidentes repiten, hay 34 ascendidos y 23 nuevos. El tiempo de permanencia en las juntas electorales, en los cargos de presidente, vocales y suplentes, alcanza un máximo de 35 años y un mínimo de 3. Hay miembros que han participado en más de 5 elecciones. De los 1.428 miembros, 1.032 repiten. Releer las leyes evitaría asombros y descalificaciones. Ocurren desbarres peligrosos que encandilan. Limitaciones que establecía la ley 275-97 no existen en la ley 15-19. La ley nueva mantiene las incompatibilidades referentes al parentesco de miembros de las juntas con candidatos, delegados, dirigentes políticos, pero elimina restricciones del pasado. La filiación a un partido no es óbice para pertenecer a una junta menos el desempeño de una función pública. Las decisiones se toman por mayoría y está prevista en la ley la pretensión de equilibrio entre los representantes de los partidos políticos, equilibrio que hemos pretendido conservar. Es la ley que dicta, ordena, no es el pleno de la Junta Central Electoral menos la comisión que prescribe los requisitos, ordena cómo y con quién conformar las juntas. Ha sido costumbre inveterada integrar las juntas electorales con las personas prestantes de la comunidad, prestancia ajena a los teneres, apegada al buen nombre y al reconocimiento de sus pares, hombres y mujeres que atesoran la dignidad como patrimonio y que no arriesgarían su prestigio por una propina o por una tentación fugaz. Repito, aquí no hay misterio ni esto ha sido obra de magia. Aquí sabemos quién es quién, de dónde viene cada uno, quién lo apoya y quién está disgustado con su selección. Ustedes también conocen, saben quién sirve y quién no, quién aspira a manejarlos y a quién no deben servirles. A partir de ahora, como nosotros, se deben a sus principios, a la voz de la conciencia que acecha cuando menos espera. No podemos fallar. Esto no es una aventura, es un desafío institucional que nos compromete a todos con la democracia, con la patria. La palabra fracaso está prohibida. Es el momento del decoro, del valor, del compromiso, del trabajo sin descanso. Cuando iniciamos esta jornada, jamás dudamos del éxito. Por eso hoy se juramentan ustedes. En pero, del mismo modo, jamás dudamos de los tropiezos y malquerencias que en el decurso aflorarían. Juntos debemos contrarrestar la inútil terquedad, la intolerancia, la injuria. Quien piense que es y será fácil, se equivoca. Necesitamos serenidad para enfrentar y vencer los obstáculos, para asumir el desafío y su trascendencia. La respuesta está en el triunfo que tendremos en octubre, en febrero y en mayo. Está en la obtención de resultados electorales irrebatibles. También es un momento que no admite intimidación ni soporta amenazas. La consigna es hacerlo bien, como proclama el presidente del Pleno, Julio César Castaños Guzmán. Y así estamos obligados todas y todas a hacerlo. Muchas gracias. Aplausos Muy buenas amigos de Ready para Exportar. A menudo hablamos en este espacio sobre las oportunidades que ofrecen los mercados del Caribe para la República Dominicana. Y dentro de esos mercados hemos hablado muy en particular sobre lo que ofrece el Curacao. y tenemos con nosotros a dos voces muy autorizadas para hablar sobre ello. Gary Stomp de Cinex, el Centro de Inversión y Exportación de Curacao y a Zahid Hense que es el del Ministerio de Desarrollo Económico de Curacao. Han estado en el país conversando con empresarios dominicanos sobre esas oportunidades y han traído también una invitación especial para la República Dominicana. Bienvenidos, Gary y Zahid. Gracias. Gary, cuéntenos un poco de Curacao, de ese destino que eso que ustedes les dicen a esas empresas que estarían interesados en ir a Curacao, en invertir en Curacao, ¿qué hace atractivo a Curacao para la inversión? Bueno, a Curacao en este momento estamos enfocados en unas áreas de, por ejemplo, turismo y también estamos buscando inversionistas en la parte de petróleo y gas. Tenemos siete sectores que estamos buscando inversionistas y ¿por qué Curacao? Porque Curacao en este momento te puede dar de todas facilidades. Tenemos distintos planes y podemos darte referencias en la parte de impuesto. que podemos dar ¿cómo se dice? Para venir a vivir en Curacao para residencia pues tenemos diferentes incentivos para que alguien pueda venir a invertir en Curacao. y también hay muchas oportunidades también para las empresas para los exportadores de hecho ustedes han estado aquí en otros eventos y hay una necesidad también de una demanda de productos de otros países hacia Curacao. Si hay una demanda de otros productos hacia Curacao productos alimenticios generalmente ahora que la situación de Venezuela es menos estable estamos buscando países de donde importar productos alimenticios y por eso también hemos visitado la República Dominicana últimamente para averiguar las posibilidades. Y también Curacao está negociando acuerdos comerciales incluyendo por supuesto la República Dominicana pero cuéntanos con cuáles otros países también está negociando. Estamos hemos empezado la ronda de negociación con la República Dominicana pero luego de eso Colombia hemos empezado con Colombia y con Trinidad y Tobago. Y una de las novedades interesantes es que no es solamente un acuerdo con bienes sino también un acuerdo de servicios o sea que eso es muy importante han estado ustedes aquí en el país ahí ustedes ven unas imágenes del evento que se celebró donde se conversó con empresas dominicanas para sobre Curaçao y sobre esas oportunidades tú hablabas también de los sectores del sector de petróleo de gas de energía pero también hay un un norte para Curaçao de ser una smart nation de la tecnología de punta para ser un país más sostenible para contribuir a ese desarrollo sostenible si estamos en este momento buscando partners estratégicos para convertir nuestro Curaçao en un smart environment un smart nation completo como smart government smart energy todo lo que tiene que ver con smart estamos tratando de buscar un partner para buscar inversionistas en Curaçao que nos puede ayudar a engrandecer a Curaçao bastante y también que ellos también le pueden buscar o traer más actividades en Curaçao una de las cosas que ustedes comentaban esta mañana que fue súper interesante es el tema de que ya hay programas pilotos donde se en Curaçao donde se logra que se midan ya desde las casas la electricidad del agua ya se controlan de manera central y que la fibra óptica conecta el país eso es súper interesante sí lo que tenemos en Curaçao tenemos fibra óptica fibra hasta la casa lo llamamos fibra to the crib y en ese caso podemos controlar el consumo de agua el consumo de electricidad y también por ejemplo el cable de teléfono cable de televisión y todo eso todo va por un fibra hasta la casa y en ese concepto que es nuevo para nosotros tratando de hacer todo un smart environment en Curaçao por ejemplo el smart government es el más que nos estamos enfocando ahora también para podemos hacer todo lo que está en el gobierno en government para que lo podemos hacer smart eso va a hacer que nuestras tareas que tenemos que hacer va a ser mucho más eficiente y más segura también porque todo está controlado entonces una de las cosas de las características que tiene Curaçao es que es parte del reino de los Países Bajos tienes autonomía como país pero pertenece al reino y eso también ofrece algunas ventajas a las personas que quieran ubicarse para hacer negocios en Curaçao Sí es correcto a través de Curaçao empresarios que se establecen en Curaçao tienen acceso al mercado europeo pero directamente al mercado holandés y a través de Holanda o los Países Bajos a Europa y también tienen acceso a Curaçao tiene acceso también a los fondos de cooperación directo de la Unión Europea para la Unión Europea Sí correcto como que formamos parte del reino de los Países Bajos que consiste de cuatro países y como que Curaçao es uno de esos países tenemos acceso a los fondos europeos Sí también una de las cosas que cuando uno piensa que conoce el Caribe realmente no se da cuenta que en la región pues hay muchos caribes el Caribe holandés está muy conectado o sea si hay muchas empresas que están en Curaçao pero hacen negocios en Aruba en San Martín o sea que también se puede cubrir esa parte desde Curaçao Sí establecerse en Curaçao también significa que se puede acceder a más mercados como ya lo mencionaste el reino de los Países Bajos consiste de cuatro países y a través de Curaçao también tienes acceso a los demás países Aruba Bonaire San Martín pero también territorios que pertenecen a Holanda como Saba Sí y también el tema porque cuando hablamos de acceso preferencial a Europa como República Americana tiene un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea de hecho alguien preguntó esta mañana bueno pero y cuál es la diferencia pero realmente estar dentro de alguna manera dentro de la Unión Europea es una facilidad mucho mayor en términos de regulaciones etcétera que nosotros como país si tenemos que cumplir en el marco del EPA y que países como Curacao pues no lo tienen que cumplir Sí correcto es porque Curacao oficialmente es un territorio europeo es por eso que tenemos acceso a todo eso Claro pero ahí es donde la diferencia es importante es un territorio pero tiene una independencia tiene autonomía tiene autonomía y un poder de decisión en todo lo que tiene que ser el ámbito económico que no es la gente piensa si tiene pero no es una colonia no no es una colonia es un país dentro del dentro del reino y cuéntanos un poco de Cinex de la labor donde están ustedes cuáles son los mercados prioritarios para Cinex Cinex es nosotros somos la agencia que hace promoción para Curacao y tenemos como cuatro años ya sirviendo a Curacao somos directamente debajo del ministro de economía pues nuestro trabajo que hacemos es gratuitamente pues no tenemos no ganamos nada no hacemos nada pues es algo que nosotros tenemos que hacer para el país y para los inversionistas también lo que nosotros siempre hacemos es que nosotros estamos en busca de los inversionistas que pueden hacer algo en Curacao invertir en Curacao la parte de legislación es nuestra parte también que nos ayudamos a las personas que cuando tienen todos los documentos toda la parte de hacerse inscribir en Curacao ser parte de Curacao es nuestro deber de ayudar a las personas mejor que tienen un privilegio para que no estanca los procesos y normalmente los procesos pueden durar mucho y con Cinex te podemos decir que con nuestra experiencia sabemos de hacer lo que es más fácil y más ligero posible para que el negocio puede ser fácil y más rápido posible que empezamos con inversión también apoyan a los exportadores de Curacao los exportadores y estamos porque tenemos el como ya acaba de decir que tenemos el convenio con Unión Europeo es muy fácil para nosotros si están si quieren importar algo a Curacao o exportar vía desde Curacao para Estados Unidos o para Europa nosotros no podemos ayudar y hay tarifas que están muy atractivos como 2% de impuesto de wage tax es impuesto de ganasio tienes que pagar 2% y también hay servicios si tienes un producto por ejemplo el producto si lo traes a Curacao y la parte 21% del parte del producto se puede finalizar en Curacao solamente no tienes que pagar impuestos sobre el servicio pero si tienes que pagar el 2% de impuestos para ganasio pero puedes enviar o exportar ese producto a Estados Unidos o a Holanda FIA desde Curacao entonces si y también el tema una de las facilidades que tiene Curacao es el tema de que se pueden erradicar empresas establecer empresas allá empresas en la zona electrónica si pero cumpliendo todos los requisitos no estamos hablando de las famosas offshores si de los escándalos sino de cumplir cumpliendo todos los requisitos de la misma Unión Europea que ahora son los más altos que existen en el mundo bueno volvemos en breve cuando CINEX y el Ministerio de Desarrollo Económico de Curacao le tienen a ustedes una invitación Amigos de Ready para Exportar estamos hablando sobre Curacao sobre las oportunidades de negocios que tiene Curacao y ahora nuestros amigos de CINEX del Ministerio de Desarrollo Económico de Curacao nos hablan de una oportunidad extraordinaria para ir a conocer a Curacao y a establecer los contactos de negocio como le decíamos a ustedes República Dominicana está negociando un acuerdo de bienes y de servicios con Curacao y cuéntanos de qué evento se trata ya estamos viendo algunas imágenes pero cuéntanos de este evento bueno tenemos desde el 28 y 29 tenemos de agosto tenemos un Smart Nation cumbre Smart Nation y vamos a hablar de diferentes tópicos vamos a hablar de Smart Economy Smart Energy vamos a hablar de Smart Media y diferentes tópicos más pero todo tiene que ver con inteligencia vamos a tener como desde Holanda vamos a tener de Italia de Slovenia Colombia vamos a tener speakers y esta invitación es para todas las personas que interesan mucho en la inteligencia Orange Economy y este summit va a durar como dos días el primer día va a ser todo un día de Smart Intelligent conferencias y el segundo día la mitad va a ser de conferencias y la parte final va a ser un cocktail party y ese cocktail party va a ser combinado con un North Sea Jazz Festival que tenemos en Curaçao el primer día del North Sea Jazz Festival es el jueves pues al final de nuestra cumbre vamos directamente en un festival que es uno de los festivales más grandes que Curaçao conoce de todo el Caribe es un festival de jazz con grandes figuras y República Dominicana va a estar representada ahí con Juan Luis Guerra ¿verdad? Sí el primer día después de nuestro cumbre va a ser Juan Luis Guerra la primera noche y también tenemos a Varan de Primera y nosotros tenemos un paquete completo cuando vienes a nuestro cumbre te vamos a dar un paquete también para el festival o sea que es negocio conocimiento y fiesta y mucha música claro ustedes los que no han estado en Curaçao no se imaginan los fiesteros que son los curazoleños nosotros pensamos que nosotros somos fiesteros pero ellos nos ganan a nosotros pero además les gusta mucho nuestra música y tenemos mucho eso en común sí entonces la gente que le interese porque tú mencionabas economía naranja Smart Nation estamos hablando de todas las empresas de tecnología o sea si ustedes hacen todos todos esos servicios tecnológicos donde se mezclan como tú decías la energía con la tecnología inteligente para las casas para los móviles para todo tipo de para los gobiernos como tú decías nosotros que tenemos república digital que el gobierno dominicano está tratando de desarrollar esa eso dentro del gobierno pero también eso como sector la economía digital pues todo lo que tiene que ver con la economía digital pero además la economía para que nos haga vivir mejor a través de la tecnología todo eso y la creatividad la economía naranja es la de la creatividad informática las que hacen software también es muy interesante para ellos porque recuerden en Curaçao tenemos cuatro data centros uno de ellos es el único que está público para un tier cuatro que es público para data es un data centro y los que están interesados en software developing tenemos como offshore developer data center y eso también lo tenemos pues hay suficientes posibilidades para la parte de tecnología en Curaçao si y la claro desde si ustedes quieren desde ya visitar Curaçao lo pueden hacer pero obviamente esta cumbre le ofrece una excusa perfecta para combinar muchas cosas porque también a través del ministerio se pueden hacer enlaces con empresas aquellos que están interesados en diferentes áreas si su área no está aquí no quiere decir que no haya oportunidad de hacer enlaces con empresas locales en Curaçao ¿eh? ¿se ahí? Sí correcto el enfoque de cumbre es convertir Curaçao en un país inteligente a través de la economía naranja pero eso no significa que solamente el enfoque de nosotros visitando a la República Dominicana es en eso estamos buscando partnership en más sectores no solamente de la inteligencia o IT Claro y hay proyectos dentro del gobierno de Curaçao que también va a ser usuario de toda esa tecnología Sí claro tenemos algunos proyectos pilotos pendientes de EGOV que es el gobierno digital que esperemos que eso se realiza dentro de dos o tres meses Claro todas esas empresas que están trabajando aquí en República Digital o que están desarrollando soluciones pues pueden buscar acuerdos con empresas de Curaçao para juntos desarrollar nuevas tecnologías de manera conjunta y acceder también a fondos y apoyos que a través de la Unión Europea y de Holanda se ofrecen para este tipo de cosas o sea que las oportunidades son bastante diversas entonces la participación en la conferencia vale 650 dólares eso significa que tienes entrada para el cumbre y una entrada para el cumbre y una entrada para el North Sea Jazz Festival para los tres días para los tres días completo bueno y este evento va a ser en uno de los hoteles allá el evento va a ser en Santa Bárbara Beach Resort y el North Sea Jazz va a ser en WTC es nuestro World Trade Center plaza conferencia claro bueno y se facilitará me imagino el transporte de la cumbre al todo está arreglado todo todo está arreglado si puedes ir al website de nosotros Cure Invest o Cinex ahí puedes ver todas las promociones que hay porque ahí también tenemos partners con los hoteles pues todo está incluido bueno pues perfecto ya ustedes saben este es el momento para conocer mejor ApuraSao y que mejor excusa que ir al Smart Summit muchísimas gracias Saeed Hansen y Gary Stop por estar con nosotros y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis un saludo